La sexta temporada de este controversial programa dejó al descubierto el verdadero pensamiento de Marcela hacia la esposa de Edwin Luna. Marcela Iglesias y Kimberly Flores son dos de las nuevas personalidades que forman parte de la sexta temporada de Rica, Famosa y Latina. Marcela ha criticado en diversas ocasiones a Kimberly, incluso no le creen que no era una bailarina exótica. Iglesias no se quedó con nada y arremetió en contra de la esposa del cantante Edwin Luna, a quien supuestamente le debe su fama. La sexta temporada del controversial programa, Rica, Famosa y Latina, sigue su curso y las nuevas integrantes no han perdido protagonismo frente a las cámaras, lo que ha dado mucho de que hablar en las redes sociales. Si bien, se sabe que algunas de las personalidades del diáleti de Famosas no se llevan nada bien, pues en diversas ocasiones los insultos suben de tono y en ocasiones han llegado hasta los golpes. Ya en varias ocasiones Marcela Iglesias ha externado que no congenia totalmente con Kimberly Flores, pues la ha criticado frente a frente en varios capítulos del programa, sin embargo, esta ocasión la artista se le fue con todo a la esposa de Edwin Luna, pues aseguró que es una hipócrita. En las entrevistas que se realizan para comentar lo que sucede durante la emisión, Iglesias despotricó fuertemente en contra de Flores, ya que puntualizó que es una persona de la vida galante, ahora resulta que esta zorra de Kimberly se quiere hacer la monja y nosotras somos las puta. Querida, yo no tengo cola que me pisen. Asimismo, la famosa agregó que la ex-participante de La Casa de los Famosos logró lo que tiene gracias al vocalista de La Tracalosa de Monterrey, con quien se encuentra casada desde el año 2019, pero si Edwin la sacó de la mala vida, le puso pan a esa boca hambrienta. Ante estas declaraciones, internautas estuvieron de acuerdo con Marcela, ya que destacaron que la latina no dijo nada más que lo que todos piensan. Se tenía que decir y se dijo, muy bien dicho, me encanta esta mujer.